Hola, mi nombre es José Grandes y aquí vamos con la segunda parte de la reseña del libro Mercaderes, Empresarios y Capitalistas de Gabriel Salazar. Este libro aborda la vida de los empresarios del siglo XIX. Y habíamos revisado los primeros dos capítulos, pues ahora vamos a revisar el tercero y cuarto capítulo. Para ello vamos a avanzar directamente a los capítulos sin hacer mención de lo que ocurrió acá, en los anteriores. Pero más que nada habló, o sea más que todo, habló de, o más que algo, habló de las empresas extranjeras entrando al comercio chileno luego de la independencia. Estableciéndose en el comercio nacional y tejiendo sus primeras redes para monopolizar el comercio extranjero. El capítulo 3, titulado La hermandad de los mercaderes, intercambio desigual y sequía monetaria. Es un capítulo que aborda los cambios que hubieron como consecuencia de los consignes. Los consignes eran como pequeños agentes comerciales que tenían mucho poder para comerciar y establecer tratados a nivel entre comerciantes. Y que venían desde las empresas europeas. Se establecían acá en Chile y formaban lazos comerciales con diferentes productores para que hubiese un comercio entre estos productores nacionales, ellos como consignes, y luego la exportación de los beneficios. Esto fue mutando porque después estos consignes hicieron tratados con otros países, de tal manera que acá lo que hacían los productores, ellos lo agarraban y lo comerciaban con otros países. Y así lograron controlar las exportaciones de los productos. También pudieron empujar el comercio de la importación, trayendo productos desde Inglaterra, Francia, Estados Unidos, bajo la protección de los gobiernos. Y eso generó que uno de los grupos afectados fuese el artesanado al competir con los productos extranjeros. Los productos extranjeros eran preferidos y por lo tanto el artesanado iba muriendo. En eso quedaron los capítulos anteriores. ¿Qué sigue? ¿Qué ocurrió? Entonces acá en la primera parte del capítulo 1, Salazar nombra Proyección Histórica del Libre Cambismo. Lo que quiere decir es que no fue anecdótico, no fue algo simple lo que ocurrió con esto. Sino que tuvo consecuencias importantes en la economía. Y estas consecuencias van pasando desde la muerte del artesanado a la creación de una interacción con la oligarquía nacional. Y los grupos mercantes nacionales. Y esta interacción es la que evalúa en este capítulo. Ya en las primeras páginas, Salazar nos explica que los consignes tuvieron, en un principio, una política de asociación con las empresas criollas, con las empresas nacionales. En este caso, lo utilizaron a las empresas nacionales, a los mercaderes nacionales, a los productores nacionales, a través de un trato bilateral. Pero este trato iba mutando con el tiempo y se transformó en un intercambio monopolista. En el que a medida que iban comerciando con ciertos productores, los consignes se iban quedando con ese mercado. Iban absorbiendo estos pequeños productores y utilizándolos solamente ellos. Entonces, eso hacía que se generara un monopolio de ciertos productos que eran comerciados por los consignes. Lo cual dejaba a muchos comerciantes y artesanos fuera del comercio. Si el productor comerciaba solamente con el consignes, dejaba de comerciar con el artesano y por lo tanto el artesano terminaba perdiendo su posibilidad de generar dinero. Esto fue importante no solo para los consignes, sino también para los comerciantes nacionales. Que en cierta manera se sentían orgullosos de participar de este comercio con el extranjero. De ser representantes del comercio extranjero. Y eso nos llevó más a apoyar la idea de una hermandad librecambista con otros países. Una hermandad de comerciantes librecambistas. Que con un nacionalismo. Con una alianza nacional para trabajar solamente con mercaderes nacionales. Con productores nacionales y crear productos nacionales. No, para ellos era mejor trabajar con el producto extranjero. Les da un mayor prestigio. Les da un mayor estatus. Y esto hizo que la preferencia fuese hacia trabajar en esta hermandad librecambista. Y ese concepto de la hermandad librecambista es muy importante. Luego los consignes van a ser reemplazados por la subsidiaria de houses. Cuando llegue la subsidiaria de houses. Es decir, como el local comercial directamente de la empresa extranjera. No un representante, sino el local comercial. Cuando llegue eso. Cuando llegue eso. Los subsidiaria de houses se van a deshacer de los consignes. En su mayoría los van a abandonar. Van a quedarse con sus redes comerciales. Y van a monopolizar ellas. Las subsidiaria de houses. Lo que habían construido los consignes. Y eso va pasando ya en la década de 1840, 1850. Cuando ya los consignes empiezan a dejar de ser... De obtener rentabilidades y empiezan a ser controlados y absorbidos por los subsidiaria de houses. O simplemente despedidos. Por ello mismo, los subsidiaria de houses comenzaron a trabajar en influir a los gobiernos. Lo que antes habían empezado a hacer los consignes. Los subsidiaria de houses lo hacen con mayor fuerza. Y empiezan a trabajar en los gobiernos. A crear una idea de mantener el librecambismo. De crear una idea de un proyecto país que se basara en el comercio librecambista. Y ello llevó que a medida que avanzaban comercialmente. Las subsidiaria de houses obtuviesen una mayor cuota de mercado. Y estuviesen más cerca de los productores. Hasta llegar a convertirse las subsidiaria de houses en productores mismas. Como sucedería con el comercio del salitre. De esta manera, ya teniendo el control de la producción. Los subsidiaria de houses dejaron de trabajar con los productores. Empezaron a prescindir del artesanado. Y luego a prescindir de la oligarquía mercantil chilena nacional. Eso hacía que los mercantiles chilenos nacionales tuviesen dos opciones. Una, ser colaboradores con los subsidiaria de houses. O dos, limitarse al comercio nacional. Ya que no, le digo que las exportaciones estaban controladas por las subsidiaria de houses. Por lo tanto, las subsidiaria de houses terminaron controlando las exportaciones. Y el comercio local fue dominado por los mercantes nacionales. Los restos del comercio nacional, la migaja del comercio nacional, fueron obtenidas por los mercantes chilenos. Y en base a eso, fue el mercante chileno el que empezó a tratar de enriquecerse ocupando las sobras. Lo que intentaron hacer después las subsidiaria de houses fue tratar de generar la industria nacional. Algo que la industria nacional debe a las subsidiaria de houses es el inicio y el primer empuje que fueron transformando a estas inversiones extranjeras. Es los dueños de la industrialización a fines del siglo XIX. Por ello mismo, se generó también la prescindencia, se prescindió de mercantes nacionales y de la oligarquía nacional. Eso convierte a las subsidiaria de houses, a toda la gente que está involucrada, a todos los extranjeros que trabajaron en eso, como la real burguesía chilena. Ya no era un mercader nacional el que estaba detrás de generar la industrialización chilena. Y convertirse en la burguesía. Sino que eran extranjeros los que estaban implementando tecnología, los que estaban trayendo producción industrial, los que estaban creando producción industrial. Esto llevó a que la actitud de los subsidiaria de houses fuese monopólica. Y por ello, cuando se traía un producto industrial, solamente este subsidiary houses tenía la capacidad de comerciarlo. Cuando se generaba una industria, solamente la subsidiary houses podía patentarla. Cuando se generaba una industria nacional, las subsidiary houses, todo el grupo extranjero, se movilizaba para destruir iniciativas industriales. Y ello hacía que la oligarquía nacional tuviese también problemas. Porque al querer ser industriales y no poder ser, no por el monopolio de las subsidiary houses, terminaron convirtiéndose en un traste. Gente que tuvo que recurrir al fondo nacional, al fondo fiscal, para sobrevivir. Y tuvo que defenderse de sus competidores más cercanos, que eran el artesanado nacional. La consecuencia principal de este proceso de monopolio de la oligarquía, no es monopolio en sí, pero a eso atiende, es que de las subsidiary houses, es que el dinero que se obtenía de las ventas, tanto nacionales como en el extranjero, todo ese dinero que se obtenía se pagaba en oro. Es decir, los chilenos, cuando compraban los extranjeros, pagaban en oro. Y ese oro se iba en barco a los países de las subsidiary houses, a Inglaterra, a Francia. Por lo tanto, Chile, el comercio chileno se quedaba sin oro. Y sin plata, posteriormente. No había forma de generar oro ni plata, porque las mineras, las producciones mineras, también estaban controladas por las subsidiary houses. De tal manera que no había forma de ingresar metálico precioso al mercado chileno y provocó con esto un ahogamiento de la economía nacional. No había oro ni plata para pagarse. En sueldos, en inversiones bancarias, en trabajo público, en los sueldos de los empleados públicos. Entonces, se produjo una crisis. Y esa crisis fue creciendo en el impacto a medida que pasaban las décadas. Ya esta crisis explota en 1878. Cuando muchas variables, como la ausencia de un mercado internacional en el cual vender por una crisis que había iniciado en 1873, habían provocado una baja en la exportación. Y eso hizo que explotaran muchos otros factores, como préstamos que había pedido el gobierno, como alguna creación de monedas que se estaban dando, generando inflación. Todo eso fue provocando un grave problema que en 1878 explotó. Salazar va indicando que este proceso de comercio va a provocar las crisis que afectan a Chile y que provocan el golpe de 1878, o sea, la crisis de 1878 y la de 1910. En base a esto, también se provoca porque hay una mayor importación que exportación. Y las exportaciones que se hacían, las pocas exportaciones que se hacían, eran muy pequeñas en comparación con las importaciones, dice Salazar, basándose en las fuentes que él estudió, que son los libros de comercio de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, porque en Chile no podía contar con fuentes específicas y exactas, sino que tuvo que ir a esos países e investigar las fuentes mismas, los libros de comercio, y ahí pudo darse la idea de cuánto eran las importaciones y exportaciones chilenas. Y las importaciones eran de un 60% mayores que las exportaciones. Entonces uno quedaría con la duda, ¿cómo lo hace Chile para sobrevivir considerando que hay mayores exportaciones que importaciones? O sea, importaciones que exportaciones. Entonces la respuesta es que Chile logró sobrevivir en base a la exportación del metálico. Del dinero. Como esto se hacía a través de los consignes, el dinero que ellos enviaban extranjeros pagaba un pequeño impuesto y eso mantenía con vida en parte a la sociedad chilena. Pero los descubrimientos de Chañarcillo, por ejemplo, que fueron explotados por Chile, permitió que hubiese una compensación en este desequilibrio entre importaciones y exportaciones. Y eso además hay que indicar que Chile exportaba no solamente Chañarcillo, que era una mina de plata que fue rindiendo fruto y fue rindiendo ganancia hasta que terminó su explotación en 1840 y tanto, 42, 45, por ahí. Luego de eso, la pregunta sería cómo, después del 40, cómo es que se mantuvo Chile en equilibrio o por lo menos sobrevivió económicamente. Bueno, fue una caída en realidad, suave, porque las exportaciones que se hacían en Chile eran de monedas chilenas. Es decir, la exportación se hacía en base a entregar el metálico de la moneda misma. La moneda hecha de oro se entregaba con un metálico. Se exportaba el dinero, en otras palabras. Y eso hacía que hubiesen ganancias en base a las exportaciones. Pero, en realidad, lo que se estaba haciendo era vaciar el dinero que había en Chile y ponerlo en los barcos y exportarlo, provocando en Chile la escasez del metálico. Entonces, va a llegar un punto en el que la escasez del dinero metálico va a ser tan grande que no se va a producir un equilibrio. Y eso, o ni siquiera un equilibrio, sino que una reducción de la diferencia entre importaciones, de la diferencia negativa entre importaciones y exportaciones. Entonces, cuando llegue ese momento, va a suceder la crisis. Y esa crisis vino en 1878. Retomando, tenemos con esto. Tenemos que Chile está exportando sus monedas, pero no son acuñadas. Lo que se supone que iba a ser acuñado se envía directamente como mineral. Eso hace que ya el metal, Chile obtuviera beneficio. Pero sacado directamente de la tierra. Es decir, se vaciaba la tierra. Se vaciaba el potencial minero chileno para enviarse al extranjero. Y eso permitía un equilibrio en la balanza de pago. Llegando allá a Europa, este dinero permitía que se lubricara la industrialización de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Y acá en Chile, al vaciarse, se producía lo que Salazar llama como la sequía. La sequía de dinero. No hay dinero para comerciar. Esto generó a su vez que la plata empezara a desaparecer. El oro quedaba en ciertos porcentajes para hacer las transacciones. Pero ¿qué pasaba con las transacciones normales? Con las transacciones pequeñas. ¿Qué pasaba con ese oro? ¿Qué pasaba con ese dinero? ¿Cómo se hacían? Entonces, en muchos lugares, en muchos rincones de Chile, en muchos lugares de Chile, viendo que no se podían pagar a los funcionarios públicos, viendo que no se podía pagar a los militares, por ejemplo, y eso provocó problemas. Por ejemplo, en Valdivia en 1821, o en Coquimbo en 1827, estos problemas en el comercio, en el pago dentro del comercio, en el pago de los militares, en el pago de los funcionarios públicos, generó que se crearan monedas locales. Monedas que eran conocidas como señas. A veces, un comercio creaba una moneda que le servía dentro de ese comercio. Serían como los primeros indicios de lo que serían, en la época salitrera, las fichas. Entonces, con esas señas, tú, señas de cobre, de metal, utilizabas para comprar cosas. Ya que no había plata ni oro, se utilizaban estas señas. Y eso fue provocando que en Chile hubiese la escasez de monedas. Provocando lo que acá dice, por ejemplo, contracción y sequía del sistema monetario. Todo esto se fue agudizando a medida que pasaban los gobiernos. En el caso de, por ejemplo, el gobierno de portales, fue uno de los que más se abrió y de los que más entregó a los extranjeros. Y de los que más daño provocó a los extranjeros. Estos gobiernos de portales, no de portales, porque portales nunca fue presidente, pero los gobiernos que estaban inspirados a la idea portaliana, o la influencia portaliana, porque en realidad no eran ideas, eran influencias directas de portales, así que la idea de una hermandad de mercaderes no existía. En realidad era un saqueo del oro y de la plata que estaba bajo la venia de los gobiernos y que era utilizado en un muy poco porcentaje por los mercaderes nacionales y que afectaba a todo el mundo nacional, a todos los ciudadanos chilenos. Entonces, los pagos estaban afectados por la escasez. Ya a fines de 1840 ya estaba la situación. La estafa, o sea, las señas, estas monedas locales, que estaban generando estafas y problemas comerciales, a su vez que no sabían si integrarse o no al comercio nacional. Si se integraban, generarían inflación. Pero si no se integraban, no facilitarían la fluidez del comercio. Por otro lado, cuando hubieron gobiernos que se preocuparon de esto, algunos gobiernos trataron de generar casas de conversión. Es decir, ellos les decían a la gente que trajeran sus monedas de cobre, las señas, las fichas, y se las cambiarían por oro y plata. El problema es que nunca se pudo depositar oro y plata para tener como base de cambio. La gente quizás pudo haber tenido la disposición de traer sus monedas de oro, o sea, sus monedas de metal y cobre, pero no había oro para pasarles. Porque en ningún momento o no hubo tampoco el apoyo suficiente para sacar oro de alguna parte o plata de alguna parte y ponerla en estas casas de conversión. Entonces, estas ideas gubernamentales fracasaron y terminaron en iniciativas que no surtieron efecto. Y finalmente, el colapso a nivel de los peones y artesanal. Eso fue una de las principales consecuencias. Estas son las proyecciones que daría Gabriel Salazar a la influencia de los consignes. Ya teniendo a los consignes claros cuáles fueron su influencia, vamos a ver cómo reaccionó el grupo nacional, el patriarcado nacional, y cómo reaccionaron los artesanos que se iban haciendo más influyentes. Vamos a ver cómo ocurrió esto. Porque ya que las exportaciones eran solamente los consignes, quedaba solamente el mercado nacional. Ya que el mercado de exportaciones estaba solamente tratado por los consignes, estaba monopolizado por ellos, entonces, ¿qué le iba a quedar al grupo patriciado chileno mercantil? El comercio nacional. Pero en el comercio nacional también tendría competidores que son el artesanado. Entonces, acá tenemos capítulo 5, 4, perdón. Patriciado chileno mercantil. Patriciado mercantil versus empresariado plebeyo. Guerra a muerte en el mercado interno. Vamos a ver cómo fue esta interacción entre los mercaderos chilenos, el patriciado mercantil, contra los artesanos. ¿Y cómo se desarrolló esta batalla? A ver quiénes triunfaron, si convivieron o no, si lograron llegar a un acuerdo para sobrevivir los dos, o si hubo una matanza. ¿A qué se dedicaba el artesanado? O sea, lo ocupacional, la gente pobre. La gente pobre se dedicaba al trabajo peonal. lo que dice Salazar y lanza una cifra es que aproximadamente el 55 o el 65% del trabajo que se hacía en Chile era un trabajo peonal. Y este trabajo peonal ni siquiera se hacía en base a un contrato. era era por voz era un era un era a contrata era asalariado nominalmente ni siquiera era por era un contrato escrito y era forzado en muchos casos. Era un trabajo forzado, difícil que tenían que hacerlo en vista de cuidadores que lo obligaban a trabajar cuando estaban cansados o lo obligaban a cumplir ciertas normas y metas. Por eso también habían castigos físicos y el trabajo no siempre era constante sino era transitorio. A veces se quedaban un mes y después lo desechaban a todos o se quedaban dos meses y después algunos se iban. Y por otro lado era en algunos casos monopólico a través de las pulperías. Es decir que el dinero que se obtenía era era pagado en fichas y por lo tanto esas fichas eran solamente cambiables por productos que vendían dentro del mismo lugar de trabajo. Eso pasó en las alitreras por ejemplo. Por ello esta situación de trabajo fue vista de varias maneras para los patrones para los jefes para los dueños del lugar donde trabajaban los trabajadores eran trabajadores flojos eran trabajadores que eran pasajeros que no iban a estar mucho tiempo ahí no había necesidad de educarlos no había necesidad de auxiliarlos porque iban a estar un tiempo y después se iban a ir. Y por otro lado los trabajadores los peones no tenían una identidad propia no tenían una identidad como proletarios de una empresa eran simplemente peones que estaban ahí que no representaban un sentido de pertenencia a una clase y eso provocaba también que no hubiesen uniones la idea de no ser peón era algo normal y la opción que tenía un trabajador pobre alguien pobre era de tratar de ir a microcolonizar eso quiere decir se iba a un lugar muy alejado de Chile y empezaba a establecer ahí cerca de alguna población cerca de alguna pequeña aldea un emprendimiento en este caso un emprendimiento podría ser ya que no se poseían tierras lo que le quedaría sería dedicarse al artesanaje y eso fue abriendo la posibilidad de crear artesanado y ya que estaban alejados podían crear un artesanado un poco más avanzado es decir una pequeña industria se crea una pequeña industrialización eso contradice un poco los libros de historia que dicen que la industrialización se inició por ahí por 1937 con la Corfo no para Salazar la industrialización ya había existido antes antes de 1840 antes de 1850 antes de 1860 cuando estos pequeños trabajadores dejaban de trabajar y se dedicaban a iniciativas propias siendo pobres partían como artesanado pero como artesanado después establecieron una pequeña industria estas pequeñas industrias generaron a su vez una industrialización esto fue posible hasta 1860 1870 cuando ya la oligarquía comienza a destruir todo este artesanado para tratar de controlar el comercio este ataque que comenzó hacia los artesanos generó un proceso que se llama plebeillización según Salazar este proceso provocó que los artesanos que se estaban convirtiendo en pequeños industriales en pequeños iniciativas industriales las cuales no se pueden comparar actualmente a una pyme por supuesto no se puede comparar a una pequeña empresa a una micro empresa pero si eran indicios de una industrialización estos ataques provocaron la muerte de esta pequeña industrialización artesanal que era proyectista porque sabían que estaban incidiendo se sentían parte de un proceso de industrialización de cambio no eran simples peones no eran simples trabajadores de la tierra campesinos sino que eran creadores de productos y por lo tanto ya se sentían influyentes pero también aparte de ser proyectistas eran conflictivos ¿por qué? porque significaba una competencia contra el grupo mercantil patriciao chileno y eso generó que fueran conflictivos en esta lucha por el comercio que en realidad era una lucha por sobreviver y provocó también que el grupo mercantil los atacara eso hizo que la burguesía eliminara el inicio de una industrialización muchas veces se indica que en Chile no hubo industrialización por tal motivo pero para Salazar uno de los motivos fue que los mismos mercantiles chilenos provocaron la muerte de una protoindustrialización chilena y esto fue provocando también que este grupo que era aplastado y que era convertido en peón nuevamente y que era convertido en un campesino nuevamente hacía que se tuviera una percepción antiliberal ¿por qué? por todas las tretas que hicieron que le hizo el liberalismo librecambista fue también esa necesidad de tener de ser escuchado pero que nunca fueron oídos ya a medida que fue comenzando esta batalla entre los mercaderes el punto en el que mayor expansión tuvo el empresariado popular industrial fue entre 1840 y 1864 por otra parte los mercaderes que pudieron haber apoyado esta industrialización preferieron irse por lo fácil y trabajar con los mercaderes extranjeros entonces el mercader nacional en vez de trabajar con el artesanado que se estaba convirtiendo en una pequeña grupo industrializador en vez de trabajar con ellos prefirió trabajar con los extranjeros y eso provocó un conflicto entre los mercaderes nacionales y los artesanos nacionales y los pequeños los micro los protoindustriales en realidad y eso generó que este conflicto esta batalla se empezara a agrandar desde 1830 y terminaba cotizándose en 1860 por ello mismo ya hay una transformación de lo artesano empiezan a transformarse económicamente tecnológicamente y lo que genera también que los mercantiles empezaran a atacarlos con más fuerza es así como empiezan a surgir leyes por ejemplo en 1840 había una ley que privilegiaba a los mercaderes y les otorgaba el monopolio de las industrias en las que tuvieran maquinaria trabajando si tú eras un mercader extranjero que venía a Chile y tenías nacionalidad chilena o eras un mercader nacional oligarca que trabajaba en una industria y tenías una máquina tú podías patentar la actividad de tal manera que otros no podían patentar la actividad con respecto a tu máquina también y eso hacía que muchos artesanos industriales tuvieran una competencia muy desigual porque a los extranjeros y a los comerciantes origarcas los protegía esta ley entonces se encontraban un artesano que estaba haciendo esta misma actividad eran atacados por las fuerzas del orden amparados en la ley por eso mismo no pudieron prosperar los talleres criollos porque en pocas palabras se produjo un divorcio entre ellos y las compañías de mercaderes también había que competir con los productos extranjeros que traían las compañías también había que competir con los productos artesanales extranjeros que competían con los artesanales chilenos porque no solamente se trataba de productos ya elaborados y manufacturados sino que hubo un momento en que ya cuando un productor nacional fabricaba un sombrero que no tenía equivalente extranjero los mercaderes extranjeros o nacionales se dan cuenta de esto y lo mandaban a fabricar a Europa y lo traían fabricado desde Europa y competían contra ese producto que no tenía igual y por lo tanto esa industria nacional fracasaba y moría y finalmente lo que fue provocando el último elemento que fue provocando fue que hubiesen que hubiesen talleres criollos que provocó que los talleres criollos no podían prosperar fue la política librecambista que siempre favoreció por leyes a los extranjeros así la consecuencia de toda esta batalla fue que hubo una desempresarialización y una proletarización de la gente de los artesanados de los pequeños de las iniciativas industriales y este empobrecimiento provocó también que hubiese un rechazo a los mercaderes nacionales hubiese una mirada con odio con desprecio a los mercaderes que se veían como vendidos a los extranjeros que se veían manipulados por lo extranjero este odio fue a medida que fue avanzando este 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 sentimiento de que tus propios compatriotas no te apoyaron fue provocando también esto es lo que hemos dicho este pensamiento antiliberal pero a medida que avanzaban el siglo también estas voces empezaron a ser escuchadas por la política la democratización de la política permitió que surgieran movimientos sociales que se hubieran concretados en partidos políticos y esto generaría que a fines de siglo ya hubiesen un enfrentamiento más directo y casi y teniendo una proporción ya de partidos políticos ya aquí llegamos a un punto en el que Salazar nos explica qué ocurrió con el grupo de gente que ya empezó a entrar a la a convertirse en peones nuevamente y ladradores y muchas de estas personas pasaron a vivir en las márgenes de las ciudades cuando ya se empobrecieron su iniciativa etcétera volvieron a las ciudades y habitaron los márgenes y ahí empieza un problema porque los márgenes de las ciudades en ese entonces eran muy pequeños es decir en Santiago los márgenes actuales son Talagante Maipú Budahuel Puente Alto pero en ese entonces eran más lo que ahora llamamos el centro de Santiago Estación Central San Pablo Cerro Navia Los Espejos ahí se ubicaron estas personas entonces para llegar ahí no no meditaban más de 20 minutos o 15 minutos en caballo de tal manera que la ciudad se recorrera fácilmente y de tal manera que los lugares en los que llegaban estos pobladores que llegaban con sus casas todas o sea sus casas su campamento hacían que el ambiente se volviera feo que para un burgués bueno un burgués un mercante nacional este esta ciudad que era la cuna de la civilización nacional se viera afeada se viera ensuciada por la presencia de estos pobres que llegaban y eso generó que los comerciantes chilenos comerciantes de la capital por ejemplo empezaron a reclamar contra estos barrios pobres que se estaban formando y que además llegaban con un comercio artesanal no comparable a industrial pero artesanal a embatir las calles de la ciudad esto se le conoció como la plebellización de la ciudad en la que la ciudad se vuelve de un aspecto bárbaro lleno de humo fogatas niños desnudos corriendo por todas partes con las manos con barro y gente en las calles vendiendo productos de origen artesanal y eso fue invadiendo ciertos sectores del centro de la ciudad a vista a casi vecinos de los grandes oligarcas nacionales este artesanado tanto en la capital como en regiones y en las ciudades de las regiones era grande era un comercio grande que no solamente se hacía dentro de Chile sino que también se exportaba y era un comercio muy muy grande por ser productos baratos y simples entonces el producto barato y simple tuvo mejor aceptación dentro de las clases bajas pero también fue un producto de exportación y de compra en altas cantidades de esta manera el producto extranjero que venía caro se enfrentaba contra este producto barato nacional de menor calidad pero que se vendía fácilmente y eso fue otro aspecto que fue provocando tener a la clase alta a los mercantiles nacionales a los mercantiles extranjeros a los mercantes extranjeros mercantes nacionales y a la oligarquía teniendo la búsqueda por eliminar a este artesanado entonces una de las formas que se tuvo fue ver cómo se podía acabar con este artesanado que se está formando aquí es donde empieza un poco Gabriel Salazar a dar esta tesis de que el el embellecimiento de la ciudad fue una forma de erradicar el comercio Gabriel Salazar lo pone de esta manera el embellecimiento de la ciudad o la búsqueda por erradicar estos focos de pobreza fue una parte de la lucha comercial del patriarco del patriciado chileno mercantil chileno oligárquico contra el artesanado popular ahora ¿por qué lo estoy poniendo de esta manera? porque los argumentos que tuvieron los administradores municipales en ese entonces fue que dentro de estas poblaciones dentro de estas localidades había delincuencia había pobreza había enfermedades habían vicios habían prostitución entonces esto afectaba la ciudad y una de las formas en que se afectaba la ciudad de forma más evidente era la contaminación la contaminación del agua por medio de los trabajos por ejemplo de la curtiembre que genera tóxicos en el agua la contaminación aérea por medio de los humos que emanaban de las pequeñas industrias de las chozas etcétera la contaminación de las calles entonces esta lucha contra la contaminación en pos de cuidar el ambiente y la sanidad pública es agarrada por Gabriel Salazar como una forma de lucha económica y aquí hay un punto en el que quizás muchos van a diferir porque para Salazar este es un foco de guerra económica mientras que para otros es una medida de saneamiento de la ciudad y así lo plantea Gabriel Salazar plantea que esta lucha de saneamiento tenía razones lógicas y la manera en que se hizo fue aprovechada por los mercantiles por el patriciado nacional para erradicar a esta competencia comercial que tenían y una de las formas también para competir y para aplastar a este artesanado también aparte de esta lucha por la mejora de la visual urbana fueron los estancos los estancos fueron monopolios comerciales avalados legalmente y aquí es donde empieza uno de los capítulos más terribles de este libro el estanco y la lucha sobre todo de Diego Portales que en este libro termina convirtiéndose en un villano de la más baja calaña aquí cualquier admirador de portales va a tener que ser muy paciente porque la historiografía tradicional siempre ha tenido a Portales como uno de los fundadores del Estado Nacional pero lo que hizo Portales históricamente es un contraste con la idea de respetable respetado respetable no es nada respetable y en ese entonces tampoco lo fue fue visto así fue después con el tiempo en que se realzó su idea pero en ese tiempo la idea de respetabilidad de Portales estaba en duda hasta que hubieron gobiernos que lo favorecieron Diego Portales fue un mercader nacional chileno fue un mercader nacional chileno que tuvo algunos aciertos y algunos desaciertos antes de entrar en las esferas económicas nacionales y para ello se hizo amigo y colaborador de gente que logró entrar en los círculos más cercanos del gobierno de Freire Freire fue un presidente que asumió en una época en que se buscaba fortalecer el comercio nacional por lo tanto tratar de fortalecerlo implicaba protegerlo y así fue que a sus espaldas se hicieron ciertos trampas asquerosas en base a los ideas de portales acompañados por todos los mercaderes de su tiempo para ello portales fue beneficiado con el estanco del tabaco el estanco quiere decir el monopolio del tabaco el tabaco fue uno de los productos más que más dinero entregaba al gobierno por lo tanto monopolizarlo estatalmente le permitiría al gobierno obtener grandes rendimientos para ello se designó a portales pero esto era una decisión que se contradecía con lo que buscaba Freire que en ese entonces era presidente así que aprovecharon que Freire andaba en el sur para que un grupo de senadores y diputados sacaran de inmediato una ley que le permitiera privatizar el tabaco y de esta manera obtener el monopolio y encargárselo a portales que era uno de sus amigos entonces a espaldas lo hicieron en eso intervinieron muchos senadores y diputados del congreso no conforme a esto o sea no con esto sino que además la ley que le otorgaba el monopolio del tabaco le otorgaba también a portales ISEA que era el nombre de la compañía el poder de poder aplastar cualquier intento de desafío a este monopolio si a alguien se le ocurría poner una tabaquería venían los soldados de parte de esta compañía de portales ISEA y desarmaban la tabaquería desarmaban la industria destruían los instrumentos destruían la producción etcétera toda la producción tenía que ser hecha por portales ISEA para ello se ayudaron de esta ley que lograron sacar cuando Freire estaba ausente y eso generó también confiscaciones entonces así era era un drama porque muchas familias dependían de esto y eran dejadas a la pobreza al hambre al sufrimiento muchas cartas fueron enviadas a la municipalidad indicando que por favor no se aplicara esta ley que al menos les dieron un tiempo un año para cambiar de rubro pero no se aplicaba con fuerza con totalitarismo una dictadura comercial la de portales entonces en esta dictadura comercial de portales la gente se vio aplastada y por lo tanto se generó una resistencia y esa resistencia le permitiría vivir a muchas familias esa resistencia provocó que también hubiese un movimiento paralelo un comercio paralelo del tabaco eso fue tomado por Barros Arana un historiador chileno Diego Barros Arana que era descendiente de uno de los mercaderes que iniciaron este monopolio que apoyaron a portales y para él esto fue el inicio de un comercio clandestino del tabaco que produjo la caída de Diego Portales o sea del monopolio del estanco del tabaco pero Gabriel Salazar nos muestra la otra mirada en la que se indica cómo portales abusó del poder policíaco cómo el plan de portales de controlar a través de esta dictadura comercial utilizando las fuerzas armadas a su antojo para acabar con cualquier iniciativa tabaquera fue chocando con la realidad en la que el comercio tabaquero era muy grande muy amplio y necesitarían mucha inversión para acabar con este comercio el comercio era tan grande que una vez sofocado un grupo por un lado se armaba otro grupo por otro y el comercio y el consumidor nacional de tabaco para luchar contra este monopolio consumía solamente el producto nacional que no era del estanco de portales eso provocó no solamente que portales tuviera que realizar una gran inversión para crear grupos armados que destruyeran las iniciativas familiares sino que también provocó que como el consumidor solamente consumía el producto clandestino en reacción a esta dictadura opresora de portales provocó que portales tuvieran muchas pérdidas y todas esas pérdidas se las traspasó al estado no las asumió él ni su grupo de inversionistas se las traspasó al estado y dijo ustedes estado no me dieron la capacidad a mí para acabar con el comercio del tabaco clandestino y por lo tanto ustedes son los culpables de todo los senadores empezaron a reaccionar y dijeron pero si esto era tu plan y tu plan no funcionó es tu responsabilidad pero como portales tenía amigos dentro del congreso logró hacer que la deuda se traspasara al al estado y por ello todos estos amigos Agustín de Izaguirre algunos concha todos aquellos que estaban dentro de los primeros grupos de senadores y diputados colaboraron y que eran mercantes mercaderes colaboraron para que portales lograse salir de esto zafarse de esto no pagar y echarle la causa las deudas al gobierno deudas grandes por supuesto ha sido un momento también incluso que este era tanto el odio que se tenía contra portales no solamente del grupo político que conocía toda esta suciedad asquerosa que traía portar entre las manos sino que también del grupo popular que cuando asumió Agustín de Izaguirre el gobierno de Chile tuvo que huir porque lo lo tenían encerrado en una revuelta social es decir este grupo ya estaba manchado este grupo de mercaderes los Izaguirre Concha etc estaba marcado ya por la población y no iban a cooperar la población y tuvo que renunciar a Izaguirre entonces todo esto estaba en un proceso en el que estaba Freire pero cuando vino la batalla de Lirre Kay y los conservadores ganaron esta batalla todos estos Izaguirre y portales lograron obtener el gobierno y a través del gobierno empezaron a aplastar al artesanado es así como este movimiento mercantil portaliano tuvo su año de consolidación en 1833 y eso le permitió atacar legalmente al artesanado aplastarlo poder vengarse de estos que provocaron su caída todo esto es una historia tan terrible tan terrible que se le pide al lector que tenga yo por lo menos le pido al lector que tenga un poco de autocontrol porque la manera en que está expuesta la manera en que está fundamentada las cartas las fuentes bibliográficas son tan irrefutables que le hacen pensar a cualquier lector la basura que había en este momento en el senado el caos y corrupción que se generaba con portales y la calidad de persona que era portales entonces se le pide por favor al lector que lea esto con tranquilidad porque se va a encontrar con una terrible historia de abuso y de irresponsabilidad complicidad de parte de los senadores de Izaguirre sobre todo y de trabajo de opresión después en los gobiernos autoritarios sobre todo después cuando vienen los gobiernos autoritarios de José Joaquín Prieto y el más importante de todos de Manuel Bulmes que fue uno de los principales opresores ¿a quién le llegarían todas las repercusiones de esto? sería al siguiente gobierno autoritario que sería el de Manuel Montt a él le llegarían los efectos de las represiones y autoritarismo comercial y político contra el artesanado a Manuel Montt tendría que asumir rebeliones y alzamientos y esas rebeliones y alzamientos que provocarían pequeñas guerras civiles serían también reprimidas por Manuel Montt pero él sería el que estaría encargado de recibir todo el resentimiento social y popular que se viene gestando sobre todo en el gobierno de Manuel Bulnes ¿cómo sucedió esto en el gobierno de Manuel Bulnes? bueno en el gobierno de Manuel Bulnes se empezaron a emitir ordenanzas y leyes que acabaran con la contaminación que generaban el pequeño artesanado en las márgenes de la ciudad en las marginalidades de la ciudad y eso hizo que este ataque acabara con la competencia callejera que tenían los artesanos en las cunetas en la calle cuneta entre comillas entonces acabando con esto a través de estas leyes y ordenanzas el artesanado empezó a morir empezó a salir de la capital empezó a convertirse en peones en labradores yéndose a los campos a trabajar o trabajando en la industria de los mercaderes del patriciado chileno entonces eso fue provocando una muerte del artesanado que en algunos momentos tenía idas y vueltas a veces el artesanado moría pero luego se organizaba a veces moría pero se organizaba y una de las formas de nacimiento del artesanado es a través de esta especie de oposición comunal callejera o a través de las rebeliones milicianas cuando venían las fuerzas públicas a atacar al artesanado también era posible defenderse a través de pequeñas milicias que se formaban para proteger pero también había milicias que eran ocupadas por los mercaderes para proteger sus propios intereses eso lo va a abordar un poco más adelante Gabriel Salazar ya teniendo Manuel Montt que asumir esta situación de detención social se tuvo que enfrentar a dos conflictos el de 1851 y el de 1859 ambos estaban causados por primero la expoliación desde el autoritarismo es decir la manera en que eran tratadas a gente de forma unilateral y sin ningún tipo de apelación por otro lado los mercaderes nacionales oligárquicas oligarcas y el patriciado tenían grupos militares para proteger sus posesiones sus tierras sus negocios etc a diferencia del artesanado nacional y estas milicias estaban conformadas por campesinos y por peones y por trabajadores entonces los mismos afectados conformaban los grupos que defendían las propiedades de los patricios los negocios de los patricios y esto hizo que esta forma de protección se les diera vuelta a los patricios en 1851 y 1859 se diera vuelta contra ellos y eso lo tuvo que asumir el presidente Manuel Montt entonces estas fueron sorpresas por el descontento del poder prohibido y algunas de estas sorpresas son muy importantes en la historia pero no se mencionan y estas sorpresas son por ejemplo causaron cambios políticos importantes son hitos históricos como por ejemplo normalmente gatillados por el desprecio de la ley contra la cultura pobre por ejemplo sorpresas como la caída de Oji en 1822 la criebra del estanco de Diego Portales y sea en 1825 que Portales después haya sido asesinado en 1837 las logias rebeldes entre 1845 y 1848 y la guerra civil de 1851 y 1859 todas estas fueron sorpresas entre comillas porque en realidad eran expresiones del descontento social de las clases bajas obligadas a ser aplastadas por los mercaderes y el patriciado entonces esto provocó que hubiesen este tipo de expresiones políticas violentas y esto era alimentado todo el tiempo porque por el hecho de que había instrumentos que el patriciado mercantil utilizaba contra el transanado en el control de las patentes por ejemplo cuando había una industria que estaba surgiendo se le daba una patente y si era el patriciado mercantil se le daba una patente monopólica entonces muchas estas empresas artesanales chiquititas de clases bajas eran cerradas para apelar enviaban cartas a las municipalidades las cuales eran no tomadas en cuenta eran declaradas no a lugar eran declaradas como que no tenían ningún peso válido y por ello se queda la conclusión de que el grupo conservador el grupo pelucón no tenía ninguna intención de salvar a la creciente protoburguesía nacional protindustrial prefería verla muerta y seguir trabajando con los extranjeros en vez de hacerla surgir entonces esta batalla que se está dando entre el patriciado mercantil contra el artesanado va a causar que el artesanado muera y se tenga que dedicar a sobrevivir y había en la constitución de 1833 un artículo en el que se da el derecho a petición el cual consistía en una carta que se envía de un afectado a los superiores a los jueces o al mismo presidente o al senado para que consideraran su situación lo que lo había afectado y estas cartas que envían los artesanados que estaban siendo desalojados cuyos productos estaban siendo confiscados cuyas herramientas estaban siendo confiscadas también y con cuyos establecimientos eran quebados estas cartas que envían solicitando ayuda eran omitidas eran ignoradas esto se conocía como el silencio de la autoridad cuando le pedían a través del derecho a petición una ayuda y la autoridad prefería callarse o entregársela al criterio de otra persona entonces las cartas normalmente eran respondidas como no al lugar o sino bueno nosotros consideramos esto pero usted decida señor ministro entonces le pasaban el problema de un lado a otro y se dejaba el criterio entonces al final nunca había solución esto era un silencio de la autoridad y este silencio fue muy notable en 1858 cuando la mayoría de las peticiones del artesanado que estaban muriendo eran omitidas ignoradas y no respondidas y ese fue conocido como el silencio de 1858 lo que provocó la guerra civil de 1859 que Montt suprimió que Montt tuvo que reprimir finalmente los liberales cuando asumieron después del gobierno de Montt no hicieron muchos cambios a esto y por lo tanto el único cambio que pudieron haber hecho para mejorar la vida de los artesanados fue incorporar el billete el billete como medio de pago porque si hay que volver a mencionar es el hecho de que tampoco había monedas de pago y formas de pago oficiales el oro y la plata estaban ausentes dentro del comercio nacional y se pagaba con metales pero así mismo los metales también tenían un valor y también se acababan entonces la implementación del billete y la producción de este billete por parte del gobierno permitió que hubiesen transacciones y por lo tanto permitió una mejora comercial que ayudó en parte a las recuperaciones del artesanado pero no volverían a ser lo mismo que en 1840 esto sería una agonía permitió que el artesanado no muriera finalmente sino que tuviera una agonía esta agonía estaría marcada dentro de la guerra del patriciado mercantil contra el artesanado y el argumento principal era la lucha contra la industria contaminante que generaba el artesanado por lo tanto los factores que provocaron la guerra contra el artesanado fueron la exigencia de la salubridad pública además que querían levantar una ciudad parecida a París una ciudad civilizada una ciudad que el extranjero viniera y dijera ah esto es civilizado no es una población incivilizada entonces aparamentar a París implicaba eliminar todo este artesanado de hondo sucio contaminante pero esto era una según Salazar esto era solamente un argumento para sacar al artesanado que le generaba una competencia porque el producto artesanal era más barato y era mejor vendido entonces se terminó privilegiando la acumulación mercantil en vez de el desarrollo de una industria nacional se privilegió la relación entre el mercader el patriciado mercantil con el extranjero que desarrollar en masas un bienestar por ello la estilización de la ciudad tuvo costes en el artesanado a través de la modificación del paisaje urbano expulsando al artesanado y a través de las leyes de patentes leyes de estanco etcétera eliminándolas de la ciudad y del territorio nacional pero ello también implicaba que se expulsara la gente de ciertos terrenos dentro de la capital por ejemplo en Santiago en Santiago había una población de pobres artesanos que ocupaban cierto lugar al lado del río Mapocho por ejemplo bueno resulta que esa población no había llegado así porque sí y se había puesto en ese lugar sino que llegaba arrendando ese terreno a un patricio entonces la ordenanza municipal indicaba que ese lugar foco de vicios delincuencia contaminación debía de ser desalojado pero eso afectaba a los patricios que tenían ese negocio de tierras que era un negocio inmobiliario de arrendamiento de localidad por lo tanto aquí la ordenanza cuando se enfrentaba al patricio fracasaba es decir se anulaba si era un terreno marginal se le expulsaba al artesanado pero si este terreno perteneció a un patricio el patricio podía objetar la ordenanza y ahí es donde el municipio quedaba en silencio y todo quedaba en nada grandes patricios también sobrevivían en base o sea tenían ganancias en base a estos arrendamientos muchas viudas arrendaban sus terrenos para tener un ingreso viudas de aristócratas entonces esta estilización de Santiago topaba con el negocio inmobiliario del patriciado era una contradicción así la ley desde el senado emanaba e indicaba una orden de desalojo y el municipio la ejecutaba pero resultaba que tenía la oposición del patricio que era dueño de esas tierras de ese terreno y por lo tanto el municipio se lo mandaba de vuelta al senado o simplemente no hacía nada la única motivo por el cual se podía salvar esta situación es porque existía un perímetro en el que sí o sí debían ser desalojados los artesanos y los pobres y en ese perímetro si estabas dentro de ese perímetro aún siendo patricios tenías que desalojarse entonces los patricios propusieron hacer desalojo pero luego arrendamiento entonces los municipios les dijeron que para hacer arrendamiento a la gente pobre tenían que encargarse de amurallar el lugar para que no se viese desde afuera para que no dañase el paisaje y tratar de regular la emanación de humos y eso generaba que el patricio tuviese que invertir eso fue una medida que tuvo que tomar el patricio para seguir ganando por el negocio inmobiliario lo cual le da muchas ganancias mayores que las que tendría que invertir para permanecer ese negocio dentro de los márgenes es decir el gasto que tenía para el amurallamiento y para la creación de chimeneas más grandes no era tan grande no era no era un gasto tan alto como el comparado con las ganancias que obtenía con el arrendamiento por eso muchos de estos patricios prefirieron amurallar y prefirieron mejorar las condiciones de salubridad con tal de conservar el negocio inmobiliario de esta manera estos ranchos terminaron convirtiéndose en conventillos de esta manera las 100 familias que vivían dentro de ese terreno empezaron a tener piezas cuartos casas construidas de manera improvisada a veces o de manera regular pero que se convirtieron en los conventillos entonces el argumento de la higiene empezó a variar y a mutar en un nuevo argumento que sería el de la seguridad ciudadana entonces tenemos que el negocio inmobiliario era muy fuerte la oposición a esto a la ley de 1857 significaba que los patricios estaban dispuestos a defender sus terrenos con tal de que no fueran vaciados de pobladores que les pagaban rentas y por ello los patriciados el patriciado mercantil que tenía negocio inmobiliario empezó a recurrir a la constitución para defender defenderse de los desalojos y por ello indicaba que no se podía desobedecer la constitución la constitución protegía la propiedad privada y hacer un desalojo afectaba la propiedad privada del dueño del terreno por lo tanto esa medida afectaba la propiedad privada la ley de 1857 afectaba la propiedad privada por lo tanto no se podía ejecutar entonces muchas de las personas del gobierno empezaron a recordar a Portales porque Portales había desobedecido a la constitución había ocupado una ley conocida como las leyes marianas las que desobedecían la constitución y aplicaba el desalojo de las tabaqueras no monopólicas sin importar si eran propiedades privadas o no en cambio aquí los partidos mercantiles ocuparon esta defensa constitucional y fue así que la ley no tuvo tanto efecto en la disposición en el aspecto de Santiago de esta manera los dueños no 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 tuvieron que hacer mucho para defenderse y por ello lograron subsistir estos rancheríos que tuvieron que ser trabajados para no dañar la apariencia de la ciudad ni tampoco albergar el al 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 hasta 1872 esto está muy muy eh la lucha contra los rancheríos contra la pobreza dentro de los terrenos de los patriciados mercantiles hasta 1872 no significaba amenaza para patriciados mercantiles de hecho el crecimiento de la ciudad hizo que este negocio inmobiliario creciera porque la población en Santiago comenzó a aumentar muy fuertemente a partir de 1872 cada vez más peones desde el campo llegaban a la ciudad a trabajar y por lo tanto era más rentable este negocio inmobiliario había un crecimiento de las ganancias en 1843 por ejemplo habían 80.000 habitantes en Santiago en 1875 habían 129.000 o sea 50.000 más y en 1920 habían 507.000 por lo tanto era un gran negocio esto de tener terrenos y alquilarlos y esto llevó a la creación de los conventillos para los gobernantes para los alcaldes para los líderes municipales esto era un abuso era un abuso miserable de los propietarios porque hacían que se albergaran miles de familias dentro de esos pequeños terrenos pero el abuso permanecía y la defensa constitucional era ineludible y por lo tanto los propietarios lograron defenderse de buena manera esto esta especulación inmobiliaria terminó ya mucho tiempo después en 1950 con la creación de parte del estado de viviendas públicas construidas por el estado y eso bajó el precio de todo este arrendamiento provocando el final pero esto fue 100 años después de enriquecimiento inmobiliario como resultado final los en base a esta defensa del patriciado mercantil de sus terrenos no hubo una mejora de la apariencia urbana de Santiago y de las ciudades no hubo una mejora un acercamiento a la apariencia de París no y tampoco el otro lado salió ganando el artesanado tampoco salió ganando porque solamente los que vivían dentro de los márgenes del perímetro lograron resistir pero la gran mayoría del artesanado vivía fuera de ese margen y tuvo que ser desalojado al final todos perdieron bueno en Chile también estos patricios mercantiles lograron hacer que sus negocios fuesen cuidados por una guardia civil que eran peones campesinos pagados para proteger las propiedades de los mercaderes y esto generó también que hubiesen dos fuerzas policiacas por así decirlo que estuviesen en enfrentamiento sobre todo en las guerras civiles estas eran milicias que protegían los bienes mercantiles y por lo tanto trabajaban en función a lo que los mercantiles decían los mercaderes decían y eran lideradas por los hijos de los patricios que obtenían experiencias y grados militares dentro de las milicias y que después podían ocupar para ingresar al ejército ya experimentados ya con un prestigio y ya con un currículum de esta manera podían saltarse grandes pasos si tú ingresabas primero a las milicias como experimento estas milicias originalmente habían participado como defensa de los pueblos en la independencia trabajaban como defensa de los pueblos funcionaban como defensa de los pueblos para proteger a Chile para proteger a los ciudadanos chilenos de estas milicias surgen grandes héroes históricos como Ramón Freire o las eras pero con el tiempo a medida que ya van avanzando el tiempo y se va empobreciendo el artesanado y el campesinado empiezan a funcionar en base a los o sea para los mercaderes para los patricios entonces originalmente como se decía estas organizaciones de milicias trabajaban para proteger a los pueblos cuando se protege se dice se protege a los pueblos se quiere decir a las clases bajas y medias y altas de ahí surgieron Freire y las eras como se dijo pero además representaban un grupo que era una amenaza para los patricios en ese entonces por ello los patricios comenzaron a darse cuenta que estos grupos populares de milicias populares con aspiraciones populares eran una amenaza y había necesidad de acabar con ellas para ello se utilizó otro ejército de milicias que se enfrentaron en 1829 en la guerra de Lirca en la batalla de Lirca en esta batalla triunfaron las milicias de los conservadores de los pelucones gracias al dinero que aportaron esto se conoce Gabriel Salazar lo dice como una cooptación el dinero que le pagaron a Prieto y a Bulnes para enfrentarse a Lircai y fue en base a toda la influencia que tuvieron los mercaderes los patriciados y entre medios portales luego de acabar contra todas estas milicias liberales se atacó al artesanado a través de las milicias que conformaban los campesinos de Peones y este hostigamiento fue generando que los artesanados empezaron a abandonar la política y abandonaron también el crecimiento es decir ya que no había no solamente con las medidas de la dictadura económica de portales sino que también a través de la de la presión militar a través de las milicias bueno el beneficio que obtenía un peón un capesino en estar en las milicias era que podía votar estar en las milicias te otorgaba el poder de votar pero a medida que iban creciendo las milicias y las milicias obtenían sus pensamientos propios o formaban parte también de las guerras civiles esa capacidad de votar les fue negada y eso provocó en las milicias una gran consternación porque eran parte de un grupo y ahora les negaban votar entonces las dejaban abandonadas por ello la época durada de las milicias fue la época de Freire y las milicias también trabajaron para que se atacara el grupo de milicias se atacara a los a las intenciones de los mercaderes del patriciado mercantil y esto provocó también que se atacara a ciertas personas en este caso a Diego Portales que fue asesinado por este movimiento de las milicias que estaban dentro del ejército o que estaban fuera también del ejército así también se obligó a reforzar al ejército cuando ya la situación social era de rechazo hacia los patricios a través del reclutamiento forzoso pero las milicias fueron así una especie de juego no, la palabra no es juego una especie de interacción de ida y venida de apoyo a las masas populares pero de pronto surgía una milicia que apoyaba en base al dinero a que le pagaban a los patriciados mercantil pero de pronto se conformaban grupos que se enfrentaban entre sí entonces al final eran instrumentos del patriciado mercantil que enfrentaban contra el artesanado contra los pobres o contra las milicias que organizaban estos últimos bueno el gobierno de Montt fue uno de los que se preocupó de mantener a raya a los artesanos fue uno de los que aplastó de mayor manera a los movimientos artesanales a los movimientos de búsqueda de los artesanos por tratar de tener un poco de defensa ante el ataque de los mercantil de los mercaderes pero eso no fue eficaz de parte de los artesanos por lo tanto Montt siempre tuvo el dominio ahí y después el que siguió fue Pérez el presidente Pérez pero lo que hizo fue así se puede decir que facilitó que los liberal entran los liberales entraran al gobierno pero no hizo nada por los artesanos no trabajó por los artesanos entonces la situación se mantuvo hasta durante toda la década del 60 de la misma manera en que estaba sucediendo porque solucionar el problema del artesanado implicaba también una disminución de la guardia civil y la guardia civil este grupo armado de artesanos trabajaba para proteger los intereses de los mercaderes entonces armar una mejora en las condiciones de los artesanos implicaba una disminución del poder de la defensa de los mercaderes y eso significaba que los bienes de los mercaderes estarían bajo amenaza por lo tanto no convenía hacerlo esa es la explicación de Gabriel Salazar además que crear y favorecer el artesanado generaría una industrialización que sería una competencia para los mercaderes y también que significaría un crecimiento del poder monetario del artesano lo que les permitiría tener una mayor presencia política porque si logran tener un mejoramiento en las condiciones políticas también van a tener una posibilidad de votar y eso implicaba un movimiento hacia la democratización y eso es lo que nos buscaban los mercaderes pero por otro lado esto fue inevitable porque ya que no hubo una mejora de la Guardia Civil en la que con el tiempo luego de la guerra del Pacífico se transformaría en un ejército profesional con las revoluciones de Körner y con las revoluciones de las reformas institucionales esa Guardia Civil artesanal del artesanado que había sido generada para proteger los intereses de los mercaderes se fue transformando en un ejército profesional que tendría una relevancia al momento de plantear propuestas políticas nuevas contra los mercaderes y así es como y así es como durante los primeros años la Guardia funcionó como un sistema para aplastar la iniciativa de los industriales y con el tiempo se reformaría un ejército manejado por el gobierno de Chile si este ejército va a ser o no el que va a protagonizar la reforma en el siglo siguiente la reforma perdón el golpe militar contra el parlamentarismo ya es otro tema aquí no lo asume Gabriel Salazar luego continúa Gabriel Salazar con las patentes otro método que tenían los mercaderes para controlar el artesanado las patentes son un certificado que le permite a los productores sacar rendimientos de una actividad en la cual ellos tengan inscrita la patente y que les permitan a ellos también obtener unos beneficios exclusivos y una patente así te da la posibilidad de tu generar una actividad que sea solamente generada por ti que en la época de Ferreira fueron aplicados solamente a los productos extranjeros los productos nacionales no tenían patentes de acuerdo a la actividad que se realizaba es decir había una actividad que necesitaban una patente y había que pagarla esa patente se tenía que pagar para que la actividad pudiese funcionar entonces los extranjeros pagaban patente en todas sus actividades y en el mundo artesanal chileno solamente algunas actividades muy específicas pagaban patente pero con los cambios de gobierno las patentes comenzaron a ser aumentadas para que hubiese una mayor recaudación de fondos a nivel de gobierno esa mayor recaudación de fondos del gobierno le permitiría trabajar de mejor manera al gobierno pero con el pasar de los cambios y de los cambios políticos y de la influencia de los mercaderes las patentes se empezaron a aplicar a los artesanos pero en función de la actividad había actividades que pagaban patentes y otras que no entonces que pasaba que el aumento de las patentes para los artesanos cambió considerablemente cuando el gobierno el gobierno bueno las municipalidades de San empiezan a hacer todo el proceso de modernización de las ciudades y ese proceso de modernización implicaba que se empezaron a sacar a los rancheríos a las pequeñas industrias que ensuciaban demasiado el ambiente que contaminaban mucho y por lo tanto tú para realizar una actividad tenías que salir del centro de la ciudad y eso implicaba que te fueras pero tú podías realizar una actividad siempre y cuando estuvieras en un establecimiento que estuviera acorde a las condiciones sanitarias para esta actividad entonces los artesanos comenzaron a arrendar lugares en los cuales trabajar de una manera que no afectara la contaminación del ambiente y al momento de arrendar cambiaba tu situación comercial ya dejabas de ser un artesano siempre transformaba un artesano más avanzado y ese tipo de artesano empezaba a pagar patente por lo tanto la modificación de la ley para que hubiese una mejora en las condiciones urbanas dada la situación de higiene y de aumento de la contaminación implicó que el artesanado se transformara en un artesanado comercial un poco más avanzado y de esta manera empezara a pagar patente y eso fue una de las consecuencias del cambio de la búsqueda de establecer una ciudad más similar a la de a París pero en el lado de la legislación los patentes cambiaron hacia para favorecer a los extranjeros dándole los monopolios de ciertas actividades dándole los monopolios de ciertas máquinas dándole el monopolio de ciertos métodos de trabajo y eso fue afectando fuertemente a los artesanos finalmente en 1866 la ley de patentes según Gabriel Salazar fue una daga mortal al artesanado una ley que establecía las patentes para los productos extranjeros y que le daba las patentes además a los artesanos de cualquier tipo todos los artesanos tendrían que empezar a pagar patente de actividades no importaba su nivel comercial tenían que pagar una patente y eran completamente obligatorias de esta manera todos tenían que pagar sus patentes y aumentaba con esto el recaudo nacional pero a su vez mataba al artesanado que poco ganaba que poco obtenía además de todos los procesos económicos que se han visto hasta entonces por ello según Gabriel Salazar 1866 la ley de patentes fue un golpe mortal y que no logró hacer que se recuperara el artesanado además de eso la guerra la guerra del pacífico en 1879 tampoco fue una mejora para el artesanado si para pequeñas industrias que producían en función de la actividad bélica en función de la guerra pero una vez terminada la guerra todas esas funciones de darle la vestimenta a los soldados el calzado la herramienta etcétera cayeron al finalizar la guerra y fueron nuevamente los extranjeros los que establecieron la moda la forma de vestir la forma de calzar la forma de ocupar herramientas y eso implicó que el artesanado muriera frente a estas modas europeas que estaban entrando por los mercaderes de esta manera esta sería la segunda forma en que el gobierno bueno no el gobierno en que los mercaderes se organizan para acabar con el artesanado ¿qué sucedió con el artesanado? ¿qué sucedió? bueno eso viene en un capítulo no en un capítulo en una sección que se llama muerte y transfiguración es una sección muy bonita porque muestra como el artesanado fue muriendo fue desapareciendo fue acabando pero como se fue transformando con el tiempo en un nuevo movimiento tenemos que los movimientos socioeconómicos se hacían llamar como los movimientos bueno los socioeconómicos de clase baja de artesanado se hacían llamar como los movimientos de los pueblos de los pueblos también Kostbaum hace la mención eso en el libro la era del imperio cuando se hablaba de un momento en que los movimientos sociales se hacían llamar los movimientos de los pueblos y después con los partidos políticos se hizo llamar como el movimiento del pueblo aquí se hace la mención de esto de los movimientos de los pueblos y que en este caso se indica que no se pueden vencer los movimientos de los pueblos no se pueden vencer como Portales lo intentó y no pudo así quedó a evidencia que no se pueden vencer sino que se van a tener que transformar y esta transformación le dice transfiguración Gabriel Salazar hace una alusión a la Biblia a Jesús en su muerte y transfiguración entonces tenemos que los movimientos sociales los movimientos de los pueblos comienzan a tratar de buscar la manera de ingresar a la política a través del parlamento y esto se ve muy fuertemente implicado en los diputados de Concepción que tratan de hacerle frente a los diputados de Santiago los cuales eran manejados por los mercaderes entonces en esta batalla entre los diputados de Concepción y los mercaderes estaban presentes en Concepción la mayoría de los movimientos del artesanado y a este movimiento de Concepción se le suman los diputados de Coquimbo todos ellos tenían un objetivo que era tratar de acabar con plantear la idea de un cambio y la idea de un proyecto social productivista así se llama social productivista proyecto social productivista así lo dice Gabriel Salazar y este proyecto lo primero es tratar de disminuir y solucionar la pobreza general de los campesinos del artesanado el segundo punto era tratar de buscar eliminar o combatir los monopolios de los la influencia de los monopolistas chilenos que acumulaban sin importarles la miseria que provocaban sin importarles la pobreza que generaban sus actividades y en función también de los mercados extranjeros entonces la lucha era contra esos grupos específicos los que desvergonzadamente trabajaban y se financiaban y se enriquecían a costa de la miseria de los demás y por otro lado la necesidad de proteger las actividades productivas del país esos eran los tres puntos que trataban de buscar estos movimientos social productivistas entonces un fuerte impulso que tuvieron fueron los mineros los empresarios mineros los cuales se fueron cada vez más siendo afectados por los empresarios santiaguinos los que le iban quitando el comercio le iban quitando el comercio le iban quitando los puntos de venta le iban quitando los tratos le iban quitando la amplitud de los negocios etc esto estaban haciendo los ambiciosos de santiago y esto estaban provocando entonces los mineros tenían que empezar a los empresarios mineros tenían que empezar a buscar la manera de defenderse y también buscaron apoyo a través de estos movimientos de los pueblos que tenían una ejecución en el parlamento esta incorporación de los empresarios mineros también fue sorpresiva porque estaban muy afectados tanto por los mercaderes capitalistas como también por los mercaderes agrícolas entonces esta incorporación de los empresarios mineros a los movimientos de los pueblos a este proyecto social productivo fue completamente inesperado no fue un aporte no hizo cambio pero sin embargo fue significativo y esta este este influencia esta presencia de los empresarios mineros se se manifestaba no como un apoyo al 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 a lo artesano a la democratización no buscaba la democratización lo que buscaba una mejora a nivel de país no un crecimiento político del artesanado y de la y de las clases bajas sino lo que querían es que hubiera una mayor claridad una mayor una mayor claridad dentro de la economía y la política una disminución de la de la corrupción y de los monopolios entonces en base a este apoyo se fue fortaleciendo este movimiento social productivista luego Gabriel Salazar empieza a mencionar a idearios a ideólogos políticos de estos movimientos y empieza a mencionarlos para tratar de darles cuáles las perspectivas que ellos tenían en eso menciona a Pedro Félix Vicuña como un teórico de las ideas entonces lo que una de las principales ideas de Félix Vicuña es que no busca que se haga caridad desde la clase alta a la baja ellos no buscan claridad según Félix Vicuña lo que buscan es que se desarrolle la producción una cosa es pedir caridad y otra cosa es producción entonces lo que dice Félix Vicuña es que el movimiento social productivista busca producción no caridad después menciona a Francisco Bilbao que tenía un pensamiento un poco más abstracto que concreto como el que tenía José Félix Vicuña entonces el pensamiento de Francisco Bilbao era un pensamiento más cultural que económico era una ruptura más cultural que económica más que nada él o sea más que todo bueno mala expresión él fue un 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 racionalista ilustrado así dice Gabriel Salazar fue un racionalista ilustrado no fue un portador de los principios del productivismo de la social productivismo etc de los pueblos etc no él quería cambiar el paradigma cultural de las clases sociales en Chile la visión de la mujer la visión del hombre la visión del matrimonio la visión de la religión etc eso quería cambiar entonces Gabriel Salazar hace la mención de Francisco Bilbao pero indicándolo como un interventor cultural rupturista cultural no como un parte del movimiento obrero perdón artesanal y en eso y en eso menciona a Santiago Arcos que más que nada fue un reflector de lo que pasaba en el viejo mundo denunció el despotismo que había en Chile pero lo que él indicaba es que había que tener mucho cuidado con apoyar estos movimientos porque los movimientos sociales implicaban los movimientos de los pueblos implicaban que había que ser muy cuidadoso él estaba a favor de que hubiesen los movimientos sociales pero que había que ser muy cuidadoso porque si se abusaba de las herramientas que tenían los movimientos sociales como los paros la huelga etc entonces se iba a terminar en un periodo o de anarquía o de estados de sitio como quizás tal vez hace referencia a la situación con los gobiernos autoritarios con los gobiernos de Manuel Montt por ejemplo con los de los gobiernos de José Joaquín Prieto e influenciado por Diego Portales entonces él decía a Santiago Alco que si eran necesarios estos movimientos pero que hubiese mucho cuidado en la aplicación de las herramientas que tenían de los instrumentos porque podían generar una justificación del gobierno para ponerse duro para causar problemas para causar muertes para causar represión o podía generar anarquía y eso ambos casos eran completamente perjudiciales para el movimiento artesanal se menciona también que la la estarria también habló sobre esta situación que te vivía el artesanado e indicaba que era muy terrible porque no había una movilidad hacia arriba estaba todo bloqueado todo movimiento hacia arriba estaba bloqueado lo menciona la estarria pero estos jóvenes y adultos como Felipe Vicuña como Francisco Vivao Santiago Arco la estarria eran vistos por los movimientos sociales como jóvenes que venían desde la aristocracia desde el mundo de la clase alta les decían los caballeritos los cuales ellos hablaban sobre cambios sociales sobre movimiento social pero no apoyaban las cosas concretas que se venían las problemáticas específicas las de la milicia las patentes el arriendo de los sitios el privilegio concedido extranjero la libre importación de las máquinas o los bienes manufacturados solo abordaban el movimiento social desde sus perspectivas personales desde sus perspectivas sociales de clase alta ellos solamente trataban de romper los modelos climáticos desde la clase alta hacia la clase alta no era una búsqueda clara de que se mencionaron problemas específicos y tampoco había un empuje de parte de ellos a niveles de de cambios social económicos solamente una especie de cambio social cultural entonces esto va a hacer que los caballeritos fueran admitidos dentro de los movimientos sociales dentro de la reunión etcétera pero quedaba claro que ellos eran un grupo aparte estaban dentro pero estaban apartados y eso era porque compartían con el movimiento social la antigubernamentalidad es decir estar en contra del gobierno sobre todo contra Montt contra Manuel Montt pero lo que pasaba en el ámbito de las propuestas económicas sociales ya era diferente desde el mundo de los de los aristócratas de los patricios no hubo un grupo patricio que pudiera quitarle el poder a los mercaderes a la clase empresarial no hubo un empuje tan fuerte y los movimientos patricios liberales fueron tendiendo hacia el libre cambismo por ello las clases artesanales empezaron a darse cuenta de que poco a poco se estaba perdiendo el apoyo de todo el mundo y se quedaban solos ellos sentían una nostalgia de los tiempos sentían una nostalgia de los momentos en que había una soberanía unas elecciones con la soberanía de los pueblos cosa que no se podía porque las votaciones mutaron hacia elementos en los que solamente votaban las clases altas o con propiedades y con capacidades monetarias como se dio anteriormente con las milicias y a poco se le fueron quitando los derechos de voto a los milí a quienes participaban del artesanado en otras funciones que no fueran comerciales también se buscaba esta rememoración de los momentos no autárgicos se buscaban próceres como freires similares por eso que se tiene a Pincuña Maquena aludiendo a Freire y obteniendo unas gran votaciones populares pero sin embargo no teniendo éxito por causa de todos los sabotajes de los mexicanos y parlamentarios y no teniendo la presidencia de la república y finalmente otro punto nostálgico es el de la asamblea constituyente la asamblea constituyente es un símbolo de la soberanía de los pueblos entonces todos esos elementos son cosas que van haciendo que son símbolos nostálgicos de estos movimientos y todos los intentos que trataron de realizar lo 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 el movimiento popular fueron frustrados por el parlamentarismo los intentos como el liberalismo rojo de 1850 el radicalismo en la década de los 60 y 70 el radicalismo duro y la rabiosa democrata el rabioso el rabioso democratismo de 1888 entonces todo eso fue frustrando todos los intentos y causando esa nostalgia que les da a ello entender que ya no había solución a través de lo político por eso ya no apuntaban verticalmente hacia arriba en lo político sino que ahora iban a crear un mundo paralelo independiente en la horizontalidad y eso fue una eso fue la transfiguración del social productivismo hacia el socialismo que se hizo en las asociaciones populares ahí está la transfiguración ya no se apunta hacia arriba ya no es una propuesta ni un proyecto social productivista ahora se transforma en un movimiento horizontal de tipo socialista y esto se manifiesta a través de las asociaciones populares entonces Gabriel Salazar indica que historiográficamente se indica que la mutual y las asociaciones comienzan con Fermín Viva Z pero él indica que esto ya venía desde mucho antes solamente que Fermín Viva Z lo utiliza como una forma de resaltar que si existe movimiento y que si existen formas de agrupación y asociación popular por lo tanto las redes de solidaridad ya existían antes de 1853 cuando ya se hace la formalización desde Fermín Viva Z en adelante se hace formalización de estos movimientos que ya existían entonces las mutualidades son estas agrupaciones de trabajadores en las cuales se se realizan se tiene un espacio de expresión son como cabildos abiertos por ello la formalidad no era tan importante porque eran actividades que se realizaban que se ejecutaban y que les daban ciertos atributos a cada uno de los que estaba participando pero pero con el avanzar del tiempo y la muerte del artesanado estas asociaciones estas mutualidades fueron agrando más y más fuerza entonces luego de una breve biografía de Fermín y Bionceta Gabriel Salazar nos explica que el motulismo permitió a los trabajadores tener un espacio de soberanía un espacio en el cual ellos sin integrarse al Estado formaban parte de un propio Estado Estado porque la otra gran diferenciación es que las mutualidades junto con esto de capítulo abierto espacios de soberanía espacios de expresión también no buscaban competir entre sí como sucedería por ejemplo si fueran parte del gobierno a través del parlamento sino que buscaban cooperar y eso les daba otro ámbito a la mutualidad entonces esto abre un espacio para el socialismo lo que le permitiría al trabajador disponer de los medios para solventarse él y a los de sus clases esa era la propuesta ya que el mutualismo le permitía a los trabajadores cooperarse entre sí la idea es llevar esto a nivel gubernamental y esto era un socialismo la idea de que los trabajadores se pudieran ayudar entre sí a nivel a un nivel más macro por eso la memoria clásica la de la soberanía de la década de 1820 1828 la época de Freire por ejemplo se transfiguraría en los socialismos de los siglos 20 en la década del 20 del siglo 20 es decir esta idea de la asamblea constituyente de los movimientos sociales artesanado fuerte y junto con los mutualismos de 1880 1870 y el trabajo de la idea de que todos los trabajadores se han vivido entre sí se transformaría en el socialismo que va a estar presente en la década del 20 del siglo 20 por eso Riccabarren tomaría esa célula enterrada por vivaceta porque vivaceta al final fue como formalizando pero a la vez estructurando de cierta manera que se hundía el mutolismo entonces Riccabarren tomó esta idea enterrada por vivaceta y la transformaría en un proyecto constitucional de socialismo mancomunal este apoyo entre entre los trabajadores como un proyecto de gobierno eso es lo que tomaría Riccabarren y termina Salazar el capítulo 4 con la última frase que dice por eso el social productivismo latente en la memoria clásica de 1823 y 1828 comenzó a instalarse como memoria socialista desde comienzos del siglo XX es así como termina esta búsqueda del artesanado por sobrevivir que fue aplastada que fue destruida por la milicia la patente el comercio externo las crisis económicas las crisis de falta de moneda y que provocó la muerte de todo este artesanado el crecimiento de los mercaderes el crecimiento del producto extranjero de la moda extranjera entonces los artesanados y las clases pobres terminaron organizándose entre ellas en la horizontalidad y dejaron de trabajar en la verticalidad hasta inicio del siglo XX cuando comienzan las propuestas socialistas que buscar esta forma de trabajo mancomunado de ayuda entre los mismos artesanos trabajadores obreros etcétera y eso hace que esta propuesta se convierta en una propuesta de gobierno y ahí es donde nos encontramos con el siglo XX y con principios del siglo XX en 1910 y 1920 luego continúa el capítulo 5 del patriciado del patriciado mercantil criollo mercado usura y acumulación aquí van a hablar de los patricios pero nosotros no podemos abordar esto porque si no el video va a ser muy grande así que va a quedar para un siguiente video con esto me despido y que estén muy bien